Muy buenas noches compañeros, amigo televidente, un placer estarle informando a esta hora, comentarle que la Asociación de Industriales Químicos Farmacéuticos brindará un informe sectorial de los últimos meses. Hace unos minutos pudimos hablar con la presidenta Carmen Pérez, presidenta de Inquifar, y nos daba cifras positivas en cuanto a exportación. También nos mencionaba que las compras gubernamentales se han mantenido, a pesar que en los últimos meses el gobierno ha realizado compras de vacunas, ya que El Salvador no produce este fármaco, sino China y Estados Unidos es uno de los principales productores de la vacuna contra el COVID-19. A pesar de esta situación, de todas estas circunstancias que han pasado en los últimos años a causa de la pandemia, nos mencionaban que han tenido cifras positivas. Escuchemos los detalles en el siguiente audio. Se han mantenido los porcentajes más o menos, lo que pasa es que como se compró por la misma pandemia, se compraron otros productos, y en algunos casos los productos que estaban comprando, por ejemplo las vacunas, no hay producción local, o en casos de medicamentos que tienen patentes, no podemos entrar nosotros a producir. Entonces, eso, la pandemia de verdad distorsiona mucho algunos datos, pero lo que está es la participación nuestra. También nos mencionaba que, a pesar que han tenido cifras positivas, están trabajando en un obstáculo y es el tema de logística, y esto se debe a la crisis de contenedores que ha afectado distintos rubros y este no está exento. Nos mencionaba que algunos productos llegan un poco más tarde al consumidor final y también el costo de estos productos ha aumentado. Escuchemos. Mire, la situación mundial no es fácil, pues, no nos podemos excluir. Seguimos siendo un sector industrial que nuestras materias primas vienen de fuera y la crisis de los contenedores no ha sido superada. Entonces, hay que hacer otras planificaciones, otras formas de comprar, de abastecerse, que eso genera un costo financiero para las empresas. Y estos costos no se tenían antes, pues, pero lo que usted pedía y le llegaba en cuatro meses, hoy puede tardar ocho meses o doce meses. Entonces, usted tiene que estar previendo. La presentación del informe sectorial está en desarrollo en estos momentos, hasta este instante, hasta este momento de la noche. Comentarles que esos son los detalles que tengo para compartir con ustedes, pero en la siguiente emisión de Teleprensa le brindaremos el informe completo. Regreso a señalar el estudio, compañeros.